En esta lección vamos a llevar a cabo la implementación del patrón intérprete. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección. Y bueno, pues vamos a llevar a cabo la implementación del patrón intérprete. Entonces vamos a crear un pequeño intérprete. Y para demostrarlo vamos a interpretar expresiones en las cuales nosotros hemos colocado números romanos. Vamos a colocar un valor numérico utilizando la anotación de los números romanos. Y vamos a convertirla a anotación decimal. Entonces el programa va a llevar a cabo la interpretación de esto. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que crear varias clases. Tenemos que crear nuestra clase de contexto, expresión. Y luego, basándonos en expresión, vamos a hacer cada una de las reglas gramaticales para poder llevar a cabo la interpretación correctamente. Muy bien, entonces, por favor, creen un nuevo proyecto. Este proyecto yo le he llamado intérprete 21. Y vamos a empezar adicionando nuestra primera clase. La primera clase que vamos a adicionar es la clase de contexto. La clase de contexto, bueno, pues se va a encargar de tener aquello que nosotros deseamos interpretar. Entonces, vamos a colocarle dos datos. Vamos a tener expresión que es de tipo string, valor que es de tipo entero. Luego tenemos sus dos propiedades. Y vamos a tener aquí un método. Este método, desde luego, es el constructor el cual está recibiendo la expresión que nosotros deseamos interpretar. La colocamos internamente. Aquí tenemos expresión es igual a p, expresión. Ya lo colocamos en nuestra variable interna. Muy bien, y ahora, bueno, pues vamos a mandar un mensaje en color blanco, perdón, que dice, se evaluará expresión. Entonces, ya con esto tenemos nuestra primera clase, que es la clase de contexto. A continuación, vamos a crear una clase, que es la clase expresión. Esta es una clase abstracta. Muy bien, la clase expresión va a tener una serie de métodos. Vamos a tener aquí el método interpretar, que va a ser utilizado para llevar a cabo la interpretación de esa cadena, que tenemos nosotros adentro del contexto. Por eso, interpretar están recibiendo al contexto. Ahorita vamos a ver el código de ahí adentro. Vamos a ver qué más métodos tenemos. Vean que aquí, en expresión, yo estoy colocando otra serie de métodos, que son unos métodos abstractos, que van a ser implementados por aquellas clases hijas de expresión. Y vamos a tener el método unidad, 4, 5, 9. Y también, bueno, vamos a tener un método, que es el método de factor. Ahora, estos métodos, ¿para qué nos van a servir? Nos van a servir para que nosotros podamos identificar si ese fragmento que tenemos de la expresión está empezando con alguna unidad, si está empezando con un 4, con un 5, con un 9 o factor. ¿A qué me refiero con esto? Con unidades, recuerden que vamos a tomar de números romanos a decimal, entonces, con la unidad tendríamos I, tendríamos X y tendríamos C. Luego, para identificar a aquellos que estén empezando con algún tipo de 4, bueno, desde luego vamos a tener IV o IV, como quieran llamarle, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Es decir, que vamos a ir checando cuáles son esos caracteres que me están indicando que a continuación tenemos un valor que está empezando con 1, con 4, con 5 o con 9. Ya sea 1, 10, 100, 4, 40, 5, 50, 500, bueno, también 400, 9, 90, 900. Y factor únicamente nos va a servir para que nosotros podamos saber ese valor porque lo vamos a multiplicar. Si yo he encontrado, digamos, un 5, bueno, ese 5 es un 5 de unidades, es un 5 de decenas, es un 5 de centenas, bueno, para eso nos va a servir factor. Recuerden que estos métodos van a ser interpretados por todas aquellas clases que van a descender de expresión. Ok, entonces aquí tenemos a interpretar, recibe al contexto, verificamos que el contexto tenga algo de información, si su longitud es igual a 0, no tiene caso llevar a cabo la interpretación, entonces hacemos un retón inmediatamente. Luego vemos si contexto está empezando con 9, y que tenemos contexto.expression.startwith, recuerden que startwith es un método de la clase string como tal, y nos permite saber si esa cadena está empezando con alguna subcadena en particular. En este caso, bueno, se llevaría a cabo la interpretación de 9, que cuando estemos utilizando la clase con la regla gramatical de los cientos, identificaría 900. Si estamos utilizando la clase con la regla gramatical de las decenas, bueno, identificaría el 90, y así sucesivamente para cada uno de los casos. Entonces, verificamos si está empezando con algún tipo de 9, y bueno, pues vamos a agregar a valor, ¿qué cosa? Pues 9 por el factor, y en este caso factor va a identificar, si vamos a multiplicar por 10, por 1, por 100, o por lo que fuera necesario. Ok, entonces recuerden que, ¿qué va a empezar con 9? Pues, y x, xc, y cm, es decir, el 9, el 90, y el 900. Como nosotros hemos identificado que ha empezado con un 9, bueno, pues a la expresión le vamos a quitar dos caracteres. ¿Para qué? Para que la siguiente vuelta que nosotros entendremos aún a interpretar, bueno, pues ya estos caracteres que han sido procesados, ya no aparezcan. Por eso tenemos, p.contexto.expresion, es igual a p.contexto.expresion, substring 2. Entonces estamos eliminando, esos dos caracteres iniciales que tenemos. Lo mismo va a suceder, para identificar si estamos empezando con 4, es exactamente la misma lógica, si estamos empezando con 5, también la misma lógica, y aquí hacemos un recorrido para encontrar las unidades. ¿Por qué las unidades tienen un ciclo while, y no únicamente un if, como en los casos anteriores? Bueno, porque con las unidades podemos tener repetición, podemos tener i, podemos tener i, i para 2, i, i, i para 3, o x para 10, x, x para 20, x, x, x para 30, o c para 100, cc para 200, ccc para 300. Entonces, por eso, nosotros tenemos que hacer un ciclo while, para encontrar todos esos valores de unidad. Entonces, ese valor de unidad va a ser multiplicado por factor. Y también, bueno, pues vamos a ir eliminando. y de esta manera es como nosotros tenemos la parte de poder procesar e interpretar ese contexto. Muy bien, bueno, pues abajo están los métodos abstractos, que estos van a ser implementados en las diferentes clases que se van a especializar en cada regla gramatical. Muy bien, pues entonces vamos a adicionar una nueva clase. vamos a ir a la clase expresión unidad. Entonces, por favor, creen una nueva clase, que es la clase expresión unidad. Y esta clase va a descender de expresión. En la clase de expresión unidad, vamos a tener la implementación de cada uno de los métodos. Entonces, dentro de la unidad, para reconocer a la unidad, que es lo que tenemos que hacer, tenemos que regresar una i. para que de esa forma, cuando nosotros tenemos nuestro método, aquí lo tenemos, de interpretar, el startsWith, en unidad, le regrese, ¿qué cosa? Le regrese un true o un false, si está iniciando con una i. Muy bien, luego, para la parte de cuatro, vamos a regresar, iv, que es el cuatro. Entonces, este método, cuando lleve a cabo la parte de interpretación, vamos a tener aquí cuatro, que va a regresar la cadena iv, y va a poder ver, si ese contexto está empezando con iv, y así sucesivamente para cada uno de ellos. Entonces, en unidad, tenemos un retorno i, para cuatro, tenemos un retorno iv, para cinco, tenemos un retorno v, para nueve, tenemos un retorno ix, y el factor, obviamente, nos va a regresar uno. Muy bien, entonces, vean como nosotros estamos colocando la regla gramatical, cuando tenemos las unidades, de tal manera, que podamos ver, si están empezando o no, con esa subcadena en particular, y el intérprete pueda llevar a cabo la operación correspondiente. Muy bien, vamos entonces ahora a adicionar otra clase, que es la clase expresión decenas, que también está descendiendo de expresión. Ahora, en decenas, para la unidad, regresamos x, para cuatro, vamos a regresar, xl, que es 40, para cinco, regresamos l, que es 50, para nueve, regresamos xc, que es 90, y el factor va a ser 10. Ya que lo tenemos, adicionamos otra clase, que es la clase expresión cientos, que también desciende de expresión. Muy bien, para la unidad, vamos a regresar c, que es 100, para el cuatro, vamos a regresar c, que es 400, para el cinco, regresamos d, que son 500, para el nueve, regresamos cm, que son 900, y el factor va a regresar 100. Perfecto, ya únicamente, nos están faltando, los miles. Entonces, vamos a crear, otra clase, que es la clase, expresión miles, que también, desciende de expresión, y aquí vamos a tener, la unidad, que le vamos a regresar, m, m de mil. Muy bien, el cuatro, el cinco, y el nueve, van a regresar, una cadena, con un espacio, ya que no tenemos, carácter para esos, en este programita, y el factor, va a regresar, el valor de mil. Entonces, ya tenemos con eso, el contexto, la expresión, cada una de las reglas, gramaticales, lo único que nos está faltando, ya es ir a program, para poner el código, adentro de main. Muy bien, estamos ya, en main, en main, empezamos creando, un string, que le estamos llamando, expresión a evaluar, y va a tener, la siguiente expresión, que es un valor numérico, escrito con números romanos, tenemos m, cm, xc, y x. Ok, luego creamos, nuestro objeto, de contexto, aquí está, contexto, contexto, es igual a new contexto, y pasamos, la expresión, a evaluar, construimos, nuestro árbol, de parse, entonces, cada clase, que nosotros tenemos aquí, corresponde a una regla, en la gramática, para poder, interpretar, esta expresión, tenemos nuestro árbol, entonces, tenemos, lista, expresión, árbol, es igual a new, list, de expresión, y vamos adicionando, miles, cientos, decenas, y unidad, para que siga la secuencia, en la cual tiene que interpretarse, estamos llamando, árbol, de expresión, por la costumbre, que se tiene, al hacer, intérpretes, aunque, desde luego, hacemos uso de una lista, porque, hacemos uso de una lista, porque, en este caso, la interpretación, es lineal, vamos, de miles, a cientos, a decenas, y unidades, y no tenemos, esas bifurcaciones, necesarias, para el árbol, entonces, para no tener que programar, todo un árbol, y complicarnos la vida, en este caso, gracias a que este ejemplo, así, lo requiere, y es sencillo, bueno, pues, estamos aprovechando, la lista, y luego, vamos a llevar a cabo, la interpretación, siguiendo las reglas, gramaticales, que están en el árbol, aquí tendríamos que hacer, una transversal árbol, en nuestro caso, como tenemos una lista, podemos hacer la transversa, haciendo uso de for each, entonces, para cada expresión, exp, en el árbol, es decir, para cada uno, de ellos, en el árbol, vamos, haciendo, la invocación, a interpretar, pasando contexto, y de esa manera, cada uno de ellos, van a decir, ok, con cuál está empezando, ah, ya detecté, con cuál empieza, encuentro cuál es el factor, eso lo, multiplico el valor, por el factor, y lo estoy adicionando, para que nosotros, podamos saber, cuál es el valor final, quitamos los caracteres, necesarios, y bueno, se lo pasamos, al siguiente, en la siguiente, iteración, del for each, y de esa manera, vamos a ir, recorriendo, encontrando, cada uno, de los valores, dependiendo, donde estemos, adicionando, ya el valor, correspondiente, con su factor, y así, vamos a obtener, el valor final, de la expresión, muy bien, ya para finalizar, simplemente, hacemos un, right line, en el cual, dice, el número romano, tal, es tal, en decimal, y tenemos aquí, expresión de evaluar, y contexto, punto, valor, que es, donde se está guardando, ok, entonces, que les parece, si ejecutamos, y probamos, que esto funcione, y ya tenemos, se evaluará, m, c, m, x, y x, y x, y nos dice, el número romano, m, c, m, x, y x, es, 1999, en decimal, lo cual, es, correcto, que les parece, si, si cambiamos esto, simplemente, para que, podamos, ir experimentando, y aquí está, está correcto, es, 1994, en decimal, entonces, ustedes pueden observar, que, se ha llevado a cabo, la interpretación, de manera correcta, muy bien, pues, con esto, finalizamos, la implementación, de este patrón, el patrón de intérprete, espero que les haya dado, una idea, de cuáles son los pasos, y la forma, en la cual, nosotros, llevamos a cabo, la creación, de este patrón, muchas gracias a todos, y nos vemos, en la próxima lección, si, 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 si,